¡No importa! ¡Oh mis carriqueo natal! ¡Chay, chay, chay y vacía y vacía jiacare natal! ¡Dios tengo que ser guanacho! ¡Amén, hermanos! ¡No fui con un caílado! ¡Caílado! ¡Saya eres! ¡Saya eres! ¡Cama mandazo! ¡Cama, camba! ¡Caiguasa que es cailado! ¡Cay, pica ya jiquilla! ¡Cao ahá pa cha pi mánda! ¡Cay, pica ya jiquilla! Kawa pachapi mana Jesús ta krizka manda Paiwan kaustas amin Kajaki pachataka Sitas paris amin Kawa pachapi mari Buinay ta kousa gris Jesús Cristo amari Ushi kui kousa gris Zaki tapos panu Korona ta kapisko Jesús mi kousaniska Tu kui misiakunama Jesús ta krizka manda Paiwan kaustas amin Kajaki pachataka Sitas paris amin Kawa pachapi mari Buinay ta kousa gris Jesús Cristo amari Ushi kui kousa gris Kawa pachati kis Kawa pachati kis Tai kua kuziakunama Kawa pachati kis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!